Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Siempre cito, hermanos y hermanas, la última página del libro, el libro entrevista de San Juan Pablo II, cruzando el umbral de la esperanza. Allí el Papa, hoy santo, cita a un intelectual francés, André Malraux, quien escribió, el siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. El siglo XXI será el siglo de las religiones o no lo será en absoluto. Hermanos y hermanas, tienes razón, André Malraux, este siglo XXI anda mal. El calentamiento global, el atropello permanente, sistemático, cada día más grave a la madre tierra. El flagelo de la guerra, la humanidad, hermanos y hermanas, ha llegado a perfeccionar al máximo los instrumentos de muerte. En fracción de segundo, hermanos y hermanas, la humanidad puede ser aniquilada con todas las armas sofisticadas que tenemos para la autodetrusión de la humanidad y del género humano. Sedémonos y hermanas, también cito a este gran ecólogo, ecologista australiano, John Seed, quien dijo, a no ser que haya una gran revolución espiritual, la humanidad se endereza, se encamina inesorablemente al colapso. Voces sanadoras, un libro de entrevista también, donde el autor entrevistó a este gran ecologista. Démonos prisa, el gran Calhlanel, el cristiano del futuro será un místico o nada. Ese cristiano del futuro es hoy, el siglo XXI. Hermanos y hermanas, la urgencia es que los católicos demos un gran saldo cualitativo, lleguemos a ese nivel supremo de la espiritualidad que es la santidad católico. Amemos la humanidad, salvemos la humanidad, provoquemos un gran salto cualitativo. Bastarían 35 personas conectadas con su esencia para que la humanidad tome un rumbo diferente. Hombres y mujeres que hagan milagros, que trasladen montañas, que resuciten muertos, que curen leprosos, que denuncien la hipocresía y falsedad de los poderosos, que sean mansos y humildes de corazón, que tengan un corazón puro para que vean a Dios permanentemente. Estos hombres y mujeres serán como Jesús y María en medio de la historia y transformarán la historia. Después de Jesús, hermanos y hermanas, los apóstoles, continuaron esa gran revolución, pero los doce, los doce eran santos. En esta iglesia primitiva había una playa de santos y santas, muchos, más de 35 realmente, los doce apóstoles, María Santísima, María Magdalena, Santa Marta, Lázaro, se agrega el gran Pablo, Esteban, Bernabé, Timoteo, Tito, Áquila y Priscila. ¡Guau! Estos hombres y mujeres conquistaron el imperio romano, político, militar, económico, y conquistaron el imperio intelectual y cultural, los griegos. Esto es lo que necesitamos hoy, hermanos, hermanos, y despertemos, porque la humanidad no anda bien. Europa se ha descristianizado. Pero hay una hostilidad a Dios, lo que sucedió en Francia, esa profanación a lo más sagrado que existe sobre la faz de la tierra, que es la Eucaristía. Si necesitamos, hermanos, hermanas, hombres y mujeres que resuciten muertos, que resuciten muertos, que trasladen montañas, que caminen sobre las aguas, hombres y mujeres que sean como Jesús y que den la sangre. Digo, hermanos, hermanas, lo voy a leer una vez que estaba yo en Constanza. A ver si la encuentro aquí. El Señor me inspiró esta frase. Esta frase. A ver si no la tendré que decirla. A ver si encuentro esta frase. Que es sobre los profetas. Siempre se me esconde. Se me esconde esa frase. Bueno, aquí está. Dice así. La sangre del profeta es el agua que hace germinar la semilla que él ha sembrado con su obra. La sangre del profeta es el agua que hace germinar la semilla que él ha sembrado con su obra. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. La sangre de Juan el Bontista. La sangre de Pablo. La sangre de los doce apóstoles. La sangre de Esteban. La sangre. El profeta. El profeta hace germinar su obra con su propia sangre. Démonos prisa, hermanos y hermanas. La iluminación. La iluminación. Busquemosla. La adoración perpetua. El rezo del Santo Rosario. Del cenáculo. Pidamos al Espíritu Santo el método inteligente para evangelizar. Ayer hablábamos de los cuatro talentos que el Espíritu Santo nos da. El primer talento es la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. El segundo talento es el método inteligente para aprender los idiomas. El tercer talento es el método inteligente para adquirir conocimientos. Y el mismo Espíritu Santo se encarga de guiar nuestra formación académica e intelectual. Y el cuarto talento es el método inteligente para evangelizar hoy en esta época cibernética de la inteligencia artificial. Pidamos esos cuatro talentos. Repito. La gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. El método inteligente para aprender los idiomas. El método inteligente para adquirir conocimientos. Y que el mismo Espíritu Santo guíe nuestra formación académica e intelectual. Y el último talento es el método inteligente para evangelizar hoy en la época de la cibernética, en la época de la tecnología, de la inteligencia artificial. Hace falta, hermanos y hermanas, la iluminación que supere la rapidez de la inteligencia artificial. El ser iluminado, hermanos y hermanas, es un ser que reproduce al gran iluminado, Jesús de Nazaret. Él, en solo tres días, heredime la humanidad y con su redención cambia el curso de la historia. Es interesante, siempre decimos, Jesús, en tres años nos enseña el camino correcto, nos enseña la doctrina divina, comportamiento correcto para con Dios, para con los demás, para con nosotros mismos, comportamiento correcto con la madre tierra y en tres días nos redime, nos salva, nos debilice y comienza una era nueva y la última en el divenil de la historia, la era del cristianismo. Seamos como Jesús y la humanidad de hoy será diferente. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoración. Amén. 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 y 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 Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo Visítanos y salúdanos Como saludaste a tu prima Santa Isabel Para que se despierte en nosotros la conciencia filial Oremos Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión de María Santísima de San José De nuestras constelaciones de amor Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora de la santidad De la iluminación Del despertar De la conexión con nuestra esencia Amén Ten piedad y misericordia Jesús de todos aquellos y aquellas que tienen deudas Que puedan saludarlas Ten misericordia Señor De los desempleados Jesús Concédele un empleo digno y estable Que tantas mujeres en el universo humano que andan buscando una ayuda adecuada Concédenles Concédenles oh amado Jesús Esa ayuda adecuada Que puedan formar su familia Jesús Concédenle un empleo digno y adorado Jesús Amén Que puedan formar su familia Jesús Amén Amén Gracias.